No me pongan nerviosos, es la primera vez que lo hago y usted me ponga nerviosos. Si yo llego es con decisión, lo puedo realizar, no es necesario que yo sepa saltar o no es necesario que yo sepa nadar, yo por eso voy de por medio. Entonces vamos a entrar al lugar, les voy a dar indicaciones, también tienen como prohibido estarse aventando en los saltos. Igualmente, es que yo vengo con el amigo, el primo y aviéntate, eso queda totalmente prohibido, no podemos ocasionar alguna acción. No puedo también desviarme del sendero y armarme mis propios senderos, no se puede. ¿Listo? Listo. Grupo Colorama, ¿dónde se encuentran? ¡En Vigas Nadas! ¡Vámonos! Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a entrar a la ruta como les mencioné y vamos a caminar 150 metros, ahorita las voy a ir poniendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Derivado a cuando temporada de lluvias sale por medio de filtración este carbonato de calcio, sale por medio del escurrimiento gotero. Una vez en el exterior toman contacto con el dióxido de carbono y forman la calcita, la calcita es la que se encarga de hacer formaciones como esas de ahí. Esa de acá se podría decir que son como tipo cascadas petrificadas, pequeñas estalactitas, allá adentro vamos a ver un poco más grandes esas estalactitas. Bien, esos murciélagos son totalmente inofensivos, no nos van a hacer ningún daño, algo que les quede bien claro por favor y no me hagan enojar. No se vayan a querer agarrar un kilo y hacer su caldo por favor, no se quede bien prohibido. Vamos a abrazar de este lado, estos murciélagos son polímeros en el medio ambiente, son políferos, ellos comen muchas frutas que están alrededor de la zona de Pincascada. Tengan mucho cuidado con estas partes vacas, no se vayan a volar la cabeza por favor, tengan muchísimo cuidado con la picada de cualquiera de sus dos, esa de Pincascada o de King Kong. Tenemos otro personaje, este es Iti, el extraterrestre, con la punta de la sombra de Minerva, esta es su cabeza, este es su cuerpo, pie izquierdo, pie derecho flexionado. Hasta allá atrás tenemos la cabeza de un toro, esta es la cabeza de un toro, el ojo, la boca y arriba el cuerno. ¿Sale? Bien, vamos a ir avanzando, tengan cuidado con la cabeza, recuérdenlo. Ok, que esté purada de frío, acá adentro es muy distinto el clima, es que adentro ocasiona que se haga un vapor, y de igual manera cuando entramos nosotros al lugar y te mojas, tu calor corporal empieza a despedirse de esa manera como vaporcito, y ese vapor se empieza a acumular en la parte de arriba del techo de la luta de cascadas. Tiende a salir, pero se encuentra con un aire frío y no deja de por medio salir muy rápido. Se está acumulando acá arriba, y esto blanquisco o color amarillo es un hongo. Lo que tú necesitas solamente es enfocarle la luz y que el hongo haga lo suyo, que te indica el contraste, bueno te da el contraste, del color dorado, color plateado como está allá enfrente, vean allá enfrente, allá enfrente, vean, acá, 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 ahí, este lado, allá, ese brillo, impresionante. Solamente son gotas, si ustedes llegan y cometen el error de tocarlas, se acabó el brillo porque te llevas en las manos la gota. Bien, dato muy importante, este dato es de las espalatitas, una espalatita de 10 centímetros de largo por medio centímetro de ancha, ya tiene una antigüedad de mil años. Estas tardan en triple, ¿por qué? Porque 8 meses cuando está la temporada de lluvia es cuando generan el escurrimiento, el goteo. Pasan los 8 meses y 4 meses están en modo pausa, hasta la siguiente temporada de lluvia. Entonces, es probable que estas tarden 3 mil años para crecer 10 centímetros, 300 años para crecer un solo centímetro, ¿vale? Acá adelante tenemos unas más grandes. Estas tienen la gotita, como pueden observar, la gotita es muy importante, de ahí se deriva su crecimiento. Vamos a nuestra primera actividad de saltos. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos, Terro. Venga, ¿qué sigue? ¿Más balita? ¿Más? Ándale, ahí vas. Quítate la lámpara. Eso. Eso. Vas. Listo. 3, 2, 1. Eso. Listo. 3, 2, 1. Eso. 3, 2, 1. Vale. Eso. Listo. Lo que pasa. Trece. Dos. Unos. Cuanta. Mi'aá. El imbra… Presidential. Allez. Guanta. Eso. Uno. ventiondo, pulves planta. Cuanta. Ahí. Claro. Va todavía. Si, en losinos. ¡Listo! 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 Una vez me pasó, ¿qué hice? y entré con un grupo, como en tres, y se escuchó un salto, que saltaron, y llegamos a este punto y vemos que vamos a nadie en torno a la frente. ¿En serio? Sí, muy bien. Es como si alguien le hubiera salido. Este es un salto de 7 y 4 metros, no es obligatorio, es opcional, ¿sale? Los que quieran realizarlo, posteriormente van a pasar al frente, y los que no, van a esperar a este punto. Las recomendaciones de este salto es de que lo hagan de 4 metros, para los que no han hecho las actividades de saltos. Los que ya se sienten con confianza y seguridad, lo pueden realizar de 7 metros. Ahorita vamos a pasar de 5 en 5 para poder ir observando. Van a regresar hasta donde está el límite del grupo, hasta ahí vamos a regresar. Si no quiero saltar de 7, bajo por una escalera y salto de 4 metros, allá abajo hay una propiedad de 6 metros. ¿Por dónde se va? Por abajo. Por abajo, por enero. ¿Dónde sales, no? Esa es la parte de allá adentro. Ah, te vas a seguir. Tengo que llegar para estar a la derecha, vuelvo a subir, y los espero en ese punto, y de ahí los voy a arrojar de uno por uno. Vale, va primero. Yo voy a primero saltar de 7, te voy a presuntar de mis actividades, pero tengo que dar un fuerte impulso. La lámpara es igual, nos la quitamos y la arrojamos hacia el frente, una vez están en el salto que yo he dicho. Si ya no salgo, ya saben por dónde salir, por favor. Si no salgo, dice. No me pongan nerviosos. Es la primera vez que lo hago y ustedes me pongan nerviosos. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz! 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 Ahí se le tomó. Eso. ¿Quién es que se le llevó? ¡Feliz! Alientan la lámpara ahí, ahí va al esleño. De allá abajo nos esperas. ¡Feliz! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios, dos! ¡Tres, dos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Abo, Luna! ¡Abo, Luna! ¡Abo, Luna! ¡Tres, dos! ¡Fuerza! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!